Donde hay educación, no hay distinción de clase. Muy buenas tardes, compañeros diputados y público en general. Me es un honor estar en este séptimo Parlamento Infantil 2017. Vengo representando con orgullo a mi querida escuela Matilde Montoya de la comunidad de Chemuyil. Mi nombre es Yanin Berenice Jiménez Acosta y mi tema es lucha contra la discriminación. Hoy en día la discriminación es uno de los muchos problemas que debemos enfrentar en la vida. Esto sucede por diferentes razones, ya sea por problemas económicos, discapacidad, orientación sexual, edad, género, incluyendo toda la diversidad. Los esfuerzos para combatir la discriminación han sido casi inexistentes, hasta la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas ONU en 1945. Uno de los objetivos de este documento era fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades de cada individuo sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. En ocasiones suele suceder que las víctimas quedan traumadas psicológicamente y eso provoca hasta el suicidio. Muchas personas no están informadas de las consecuencias que trae discriminar y eso lo causa. Yo me pregunto, ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que no saben hasta dónde puedan llegar sus imprudencias. Debemos impedir este tipo de violencia hacia nuestra persona. Por eso, nuestras autoridades, tanto educativas como las del gobierno y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, nos protege y lucha contra la discriminación para que al menos en este país, nuestro país, que es México, esté libre de toda discriminación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.